¿Qué será ese brillo en tu mirada? Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Música Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Música Mírame De nada me consigo concentrar Ando despistado Todo lo hago mal Soy un desastre y no sé Qué está pasando Me gustas arrabiar yo te deseo Me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no bastará Que es esto que me invita a vivir Que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos Nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos Lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea De rozar tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir Robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas En mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas Y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Con una simple caricia Me peinas el alma Si me enredan tus manos Me llenas de calma Y no hay invierno Que llene mi vida de frío Si me hiere el destino Me sano contigo Hay un raro poder Que me cambia la vida Cuando todo va mal Y no encuentro salida Si me tocan tus manos Me siento distinto Me rescatas a diario Si me siento perdido El poder de tus manos Es la magia que puede Es cambiar el destino Es la fuerza que mueve La voz que me alienta Y yo sigo de frente Cualquier camino Por solo quererte El poder de tus manos Es poder infinito Es la luz que no muere Al final de tu camino Si me tocan tus manos Vivo nuevamente Y me subes muy alto Y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi mundo es diferente Música Música La que me da todo su amor En sobre un beso La que se entrega con pasión Sin condición Música Esa eres tú Música Mi amiga Mi fiel confidente En el amor Solo tú Solo tú Que eres la dueña De mi hogar Y de mi corazón La que en las buenas Y en las malas Es mi comprensión Música Música Esa eres tú Música Mi amiga Mi fiel confidente Eres tú Música Tú La dueña de mi corazón La que despierta Mi pasión Que ayer Mi hoy Y mi mañana Música Tú El fuego De mi hogar Música Mi espiritual Música Mi fiel confidente Música Mi fiel confidente Es mi realidad Música Música De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad Sencillamente Me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Música Música Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Música Música Música